Los 50 años de relaciones entre Chile y China impitan a proyectar nuevos futuros posibles. Ese horizonte imaginado, que se desdibuja ante las crisis ambientales, sanitarias y económicas que afectan a sus territorios, motivó al capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China en conjunto con el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional a elaborar la publicación 50 años hacia el futuro, desafíos de Chile-China. La que a través del levantamiento bibliográfico y las entrevistas a expertas y expertos atifa cómo el gigante asiático está llevando a cabo políticas relativas a la televigilancia social y sanitaria, la robótica y el e-commerce, todas ellas materias que serán claves para enfrentar la llamada cuarta revolución industrial. Así también, analiza qué acciones está llevando a cabo China para mitigar la polución atmosférica, restaurar ecosistemas y convertirse en líder de las energías renovables. Al mismo tiempo, examina cómo el rol de la diplomacia cultural y las industrias culturales están siendo claves para romper las preconcepciones y podrían contribuir a un entendimiento mutuo que nos acerque a nuestros pueblos desde expresiones culturales del presente que honran el pasado y se proyectan hacia el futuro. 50 años hacia el futuro, desafíos de Chile-China, es una ventana para la revisión de políticas públicas que no sólo enriquecerán el diálogo académico y ciudadano, sino también entregará nuevas perspectivas al debate legislativo contingente y a la diplomacia parlamentaria con el gigante asiático de cara a las próximas décadas.